Hola a todos, bienvenidos a videotutoriales InfoLabs Siguiendo mi línea de mostraros los MMORPGs gratuitos para que paséis un buen rato y gastaros un euro En esta ocasión os traigo a Eden Eternal de Aeria Games Se trata de un videojuego con un marcado carácter anime, los gráficos son muy luminosos Bastante atractivo, siguiendo como os digo esa línea Para poder disfrutar de él necesitaríamos acceder a la página en español En realidad tiene su vertiente anglosajona y la vertiente para habla hispana Sería ex.edeneternal.aeriagames.com Ahí la veis Tendríamos que evidentemente registrarnos aquí arriba Donde bajaríamos un instalable Y se nos instalaría también una herramienta Que se llama Ignite Sería esta de aquí Es una interfaz donde podemos acceder a Toda la colección de juegos que tiene publicados Aeria Games Como podéis ver Aparecen clasificados Aparece una lista de ellos Juegos tan conocidos como por ejemplo el Runexon Magic Considerado uno de los mejores MMORPGs gratuitos Luego aparecen algunas opciones para acceder a la comunidad y demás Y también tendríamos un setup Donde sería este de aquí Donde este setup se encargaría de actualizar nuestro juego Siempre que lo necesitamos Y podemos acceder también a la opción de registro Armación de artículos, guías y demás Y donde finalmente lanzaríamos el juego Como podéis ver Es posible que este al instalar El juego Primeramente evidentemente se descarga el servidor de Aeria Games Y posteriormente lo ejecutamos Y nos lanzaría Se lanzaría este setup Esta aplicación que estáis viendo ahí Es posible como os indico que os dé algún tipo de fallo Debido a un fallo de checksuit Ficheros corruptos Por decirlo de alguna forma Ficheros que den problemas Eso se solventaría Yo por lo menos en mi caso lo he solventado de una forma muy sencilla Al descargar os creo una carpeta en C2 puntos Donde se descarga el juego que posteriormente se va a instalar Y aquí veis ya el juego instalado Y veis por ejemplo Una opción que se llama Primeramente un fichero que se llama fullcheckbat Donde si dais doble clic Testea los ficheros que haya por posibles problemas Y otro sería el launcher Yo como os digo he corregido ese problema de checksuit Problema de ficheros corruptos O ficheros mal descargados Ejecutando este launcher Que el launcher en realidad es esto De acuerdo Ejecutando este launcher En modo administrador O sea sería botón derecho Y ejecutar como administrador Lo que hace es volver otra vez En realidad sería Corregiría esos problemas Con el fullcheck Revisaría otra vez esos ficheros Y lo que tendréis que hacer Vale Para volver otra vez A instalar O volver otra vez a chequear Sería borrar este launcher Que veis ahí Vale Y ejecutar el launcher Como os digo En modo administrador Bien Ahora como siempre Voy a mostraros un pequeño gameplay Sería la creación del personaje Y las primeras misiones Después de loguearos Aparece una ventanita Vale De selección del único servidor que hay Vale Se vea Luna Y luego aparecen cuatro canales Confirmamos Y luego pasa a la pantalla de creación del personaje Como estáis viendo Yo tengo un personaje creado Vamos a crear otro Para que veis Que opciones tenemos Pulsamos Pulsamos por tanto En crear personaje Y veis que Bueno Os indica Paso a paso Lo que tenéis que ir haciendo Al principio Elegimos Una raza Hay disponibles Tres razas Vale Sería La raza humana La raza Zumi Y la raza Anura Yo voy a elegir Que posibilidades tiene cada uno Estas dos no tienen elección de sexo Y esta si puede ser masculino o femenino Vamos a elegir Pues la raza humano Y luego vamos a poder personalizar Como siempre nuestro personaje A través de una serie de casillas Como estáis viendo Podemos elegir siempre Que nos muestre uno al azar Luego aparece La elección de clase En este caso La elección de clase Es una cosa curiosa Porque nos deja elegir Para aprendiz Una clase Y posteriormente No vamos a quedarnos En esa clase Si no vamos a poder evolucionar A otra ¿De acuerdo? Pero En principio tenemos El guerrero Como aprendiz Y lo vamos a tener Si no me equivoco El mago O guerrero O mago Y posteriormente Habría elección Para Habría posibilidades Luego para evolucionar Como estáis viendo Caballero por ejemplo Tendría una condición De clase Nivel 25 Y Nivel Nivel de personaje 25 Y nivel de guerrero 20 O sea Podríamos No quedamos Unidos A esa clase ¿De acuerdo? Posteriormente Lo que pondríamos Sería un nombre Vamos a ver si Me deja Vamos a verificar este Ya está en uso ¿De acuerdo? Pues entonces sería Con una E Aquí El personaje Puede usar este nombre Vale Y luego Lo que tendríamos Luego Bueno Elegimos Masculino Siguiente A continuación Nos deja elegir Que va a depender Evidentemente Cada una de estas condiciones Tiene unos Características Determinadas Por mi caso Yo he elegido Humano Guerrero ¿Vale? Y luego podemos Tener Un rasgo heroico Un rasgo heroico Depende Dependiendo del rasgo Que nosotros hagamos Por ejemplo Liderazgo Tiene un mono estadístico De HP Más MP HP salud Y MP Sería pues La cantidad de magia ¿Vale? Del 12% Y luego Pues incrementa tu HP Puntos de esos personajes Y ese HP llega a 0 Todo eso Bueno ¿Vale? Lo típico Aparece por aquí Los rasgos del largo Te dan la pasión Y el coraje Para seguir hasta el fin Puedes operar Lo demás Y seguir adelante Y eso es algo Que cualquiera respetar O sea Tiene una serie De opciones ¿Vale? Podemos elegir Yo voy a elegir Liderazgo Y a continuación Terminamos Y nos da Para confirmar Simple